The Wild Project ¿Cuándo has sido tu máxima...? Cinco. ¡Cinco al día! Cinco al día durante años, durante muchos años. Durante años. Muchos años. Y yo pensé que yo era un caso, ¿no? Pero un día escuché de Big Bobo y que él se metía siete. Y dije, joder, y encima cantas mejor que yo, hijo de puta. Y se mantenía muy bien físicamente hasta que tuvo el cáncer. Fue fantástico. Estaba fantástico. Es decir, los mejores años de él. Los mejores años son los últimos. Cinco, ¿cómo? Es que no... Tiene un concierto en Berlín en el 2002 que es fabuloso. Un genio absoluto. Y otro en el 2000 que tiene en la BBC, en el teatro de la BBC, que es maravilloso. Genio absoluto. Absoluto, absoluto. Sí, sí. Es de otra... Bueno, nunca mejor dicho, en su caso, ¿no? Hay guistardas de otra galaxia. Un genio absoluto. ¿Cómo puede tu física aguantar eso? Pues porque lo acostumbras a todo. Es decir, es como el corredor de maratón. Es decir, si yo me pongo a correr una maratón, me reviento en el kilómetro cinco, se me sale el corazón por la boca y me quedo en el suelo boca abajo y ya me pueden dar oxígeno que no respondo. Porque es un entrenamiento el que lleva el pavo. Y he empezado corriendo un kilómetro, dos, tres, cuarenta. ¿No? Entonces es... ¿De menos a más? Claro. ¿Tú legalizarías las drogas? Por supuesto que sí. ¿Todas? Todas, absolutamente todas. Incluido las más duras. Las más duras. Sobre todo las más duras. ¿Por qué? Las drogas... Porque el problema de las drogas es su adulteración. Es decir, la droga es un elemento neutro. La droga no te mata. Eres tú el que se mata. Si tú coges una fabada para doce y te la comes, seguramente palmes, ¿no? Seguramente. Tú abres una papela de cocaína o de heroína o de lo que sea o de... Yo no veo una pistola, ni sale un cuchillo, ni sale nada. Es una opción que tienes. Forma parte de tu libertad. Ahora, lo que hay que saber es utilizar las drogas. Y eso es una información también que se debería dar. Yo veo mucha gente que sale por las noches y cogen un gramo entre cinco para emborracharse. Y luego cuando se han emborrachado compran otro gramo para quitarse el efecto de la borrachera. Pero como se han quitado ya el efecto de la borrachera, quieren meterse el efecto de la cocaína. Entonces, no, no. La cocaína se utiliza porque te da un tiempo de respuesta mucho más rápido. Acerca las neuronas. Entonces esa conexión es más rápida, ¿no? Tu cerebro va más rápido. Entonces utilizarla para trabajar, para sentirte bien, para conversar, para no sé qué. No para beber... Que se lo digan a empresas o al Congreso de los Diputados. Por ejemplo. Que ahí... Pero se las deben dar muy malas porque dicen unas gilipollas. Sí, pero las dicen rápidas. Eso sí. No tarda mucho pensarlo. Quizás a lo mejor el efecto... A lo mejor es adulterada. Bueno, seguramente. Como ellos. Están adulterados ya. O sea que para ti el ser humano debería oficializar la convivencia con la droga. Yo creo que la hemos tenido siempre. Es decir... Pero nunca ha sido oficial. Siempre hemos convivido con... Bueno, hay alcohol que es claramente una droga. Tabaco que es claramente una droga y la tenemos oficial. Sí, sí. Incluso cultural. Pero claro, las drogas como la cocaína, como la heroína, como el espíritu... También ha sido cultural. Es decir, hay un momento... Es decir, la heroína se ilegaliza. Porque es tal el número de enganchados que dicen cojones. Esto es un negocio tremendo. Es decir, la guerra del opio. ¿Y por qué en vez, si es un negocio, en vez de sacar réditos de eso, como con el tabaco, la ilegalizan? La ilegalizan porque se gana más dinero. Es decir, porque mira, si te lo explico. Afganistán. Producción. Cuando estaban los talibanes, cero. Ah. Cero. Antidrogas. Producción mundial. Sí, sí, vamos. Pena de muerte. Me tuve la semana pasada... Pena de muerte. Pena de muerte. ¿Explicó? Cero. Cuando llegan los americanos, a los dos años producen el 96% del opio mundial. En Afganistán. En Afganistán. En Afganistán, cuando se han retirado los americanos, se estaba produciendo el 98% del opio mundial. Son un gran negocio. Es decir, un producto que en origen cuesta 20 céntimos y en su punto de venta normalmente está en 60, pero no en 60, porque está más que cortado. Es decir, en 180 o en 400. Claro, eso no va al Estado. No, pero es economía. Es dinero que se mueve. Es dinero que se mueve. Todo eso luego se mueve. Es decir, los grandes cárteles de la droga gastan en capital, invierten en cosas, en negocios. Claro, lavan el dinero. ¿Tú crees que realmente la droga no está legalizada en alguna parte o algunas por un tema económico? Porque interesa. Por supuesto, interesa y además crea mucha economía sumergida. ¿A los gobiernos no les interesa la economía sumergida? Sí, les interesa. ¿Les interesa? ¿A ese nivel? ¿Por eso la prostitución y la droga no están legalizadas? ¿Qué sería más fácil que legalizar la prostitución? Cero. No tiene ningún problema. Ellas estarían encantadas, además. Claro, son derechos para ellas. Claro. Son seguridad social, cuidados médicos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? No, no, ¿por qué no lo hacen? Yo creo que aquí entra un poco la moral cristiana que tenemos. La judeocristiana, no. Yo creo que no a ellos les importa un carajo. A ellos les importa un huevo. ¿Pero el pueblo, tú crees que aceptaría una legalización de la... El pueblo acepta lo que le eches. ¿Legalización de la prostitución? Yo me acuerdo, yo tengo la suerte de que viví la época de Franco, ¿no? El franquismo. Yo la suerte no porque el franquismo fuera bueno, sino porque viví las dos etapas. Entonces se produce un cambio que se produce en seis meses. Es decir, un país pasa de ser franquista, pero franquista, pero vamos, que cuando murió Franco pasaban por delante la tauda de la momia esa, pasaban, vamos, yo qué sé, media España, ¿sabes? Y yo flipaba, ¿no? Y pues esos mismos que pasaban por ahí se declaran demócratas a los cuatro días, ¿me entiendes? Es decir, la gente traga con todo, con todo. La gente traga con lo que le eches.